Llegaronse los tiempos Que el Señor habló Cuando iba a ser el templo al monte los olivos Y con palabras vivas señales nos dejó Cuando iba a ser el templo al monte los olivos Y con palabras vivas señales nos dejó Ya vemos que los tiempos con breve van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar Si alguno está dormido, hoy puede despertar En Cristo encontraremos al infiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo, su iglesia a levantar En Cristo encontraremos al infiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo, su iglesia a levantar Por el Cielo, su iglesia a levantar Porque en vuestros pecados a Cristo no dejar Y se los ha borrado con su muerte la cruz Él es tu abogado, él es tu intercesor Él quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, él es tu intercesor Quiere hoy librarte en prueba de su amor Gracias por ver el video